hola bienvenidos a todos me presento para los que no me conozcáis alberto un libro con barba libres y verdad el barbas y me voy a quitar esto vale porque siempre me veis con el pelo suelto o comiendo de preparar esto he puesto la coleta bueno pues esto es no es una vídeo reseña como podéis ver ni nada es un vídeo en el que os voy a enseñar lo que vamos a sortear en el canal por haber alcanzado gracias a todos de nuevo los 2000 seguidores y porque además un boca chancla uno de los directos dije que si no había ningún problema técnico haríamos un sorteo extra y luego creo que en otro no sé por qué prometí otro sorteo extra con lo cual pues al final vamos a sortear cuatro lotes de acuerdo ya veréis aquí supongo que la descripción veréis lo que hay que hacer y lo tendréis pues eso en las redes sociales en facebook instagram twitter creo que en tick tock de momento no vamos a hacer nada no sé si en algún momento haremos algo pero bueno pero la idea aquí es presentaros un poco lo que vamos a sortear los cuatro lotes vale el primer lote es exclusivamente de libros y son cuatro libros el primero es el hombre hembra de joanna russ editado por nova vale una un clásico de la ciencia ficción feminista que estaba totalmente descatalogado y que ha sido recuperado pues creo que recordar que el año pasado por parte de nova y además quiero recordar además que la traducción es nueva con lo cual pues bueno no tendréis ningún tipo de problema para porque algún término resulte tanto extraño de cuando se publicó por primera vez hace ya un par de décadas el otro libro con otro de los libros es la revolución feminista geek de cameron harley publicado por runas premio locus y british fantasy award 2017 recopilación de escritos de la propia cameron harley ya bien sean publicados en su página web en su blog como las diferentes revistas en las que colabora y bueno son la verdad es que son todos bastante interesantes ya que realiza tanto la perspectiva femenina de la ciencia ficción de escribir problemas que ha tenido para publicar visibilidad etcétera y merece mucho la pena leerlo porque además es una de las voces más interesantes del panorama actual vamos ahora con otro ensayito la ideología de star wars de fernando ángel moreno editado por guillermo escolar bueno pues creo que no hace falta explicarlo mucho fernando es todo un histórico es licenciado en filología pero estoy leyendo aquí con premio nacional fin de carrera y doctor en teoría de la literatura de literatura comparada y además actualmente es profesor investigador y vicedecano de estudiantes de la facultad de filología y aquí lo que hace es las películas de star wars desmenuzar las vale y analizar la ideología el simbolismo y la filosofía que hay detrás es un libro ideal para todos los amantes de star wars que quieran ir un poco más allá de las películas y finalizamos con otra novela esta vez española que es maravilla que es orígenes secretos de david galán galindo publicado por le runas sea más salió durante el confinamiento de acuerdo no vea más y hay película netflix que se estrenó también en el 2000 en el verano del 2020 si mal no recuerdo película más divertidísima el libro es todavía mejor además es que lo más gracioso es que la película está dirigida por y escrita por el propio david vale de hecho si le queréis conocer tenéis por aquí más o que os saldrá una tarjetita con una charla que tuvimos de comics con él y bueno pues novela negra pero con alto componente de amor a madrid y a los cómics y se complementa además con un relato corto el público para esta para esta edición llamado astro bus que es un verdadero homenaje a astro city precioso este es el lote que vamos a sortear de libros luego va a haber un lote de cómics porque ya sabéis que a mí una de las cosas que más me gusta también son los cómics de acuerdo los dos primeros son estos dos vale que son los dos tomos que compusieron de ultimates escritos por el wing con dibujos de rocafort que a mí me es un dibujante que me gusta mucho y además que vais a encontrar algo interesante porque tenéis a un par de personajes que hace poco se han presentado el universo marvel como son chávez vale que es la mis américa que la veremos en breve en la película del doctor extraño y bueno aquí creo que se llamaba fotón vale es bueno spectrum anteriormente se haya llamado fotón y anteriormente había sido la capitana marvel que es mónica rambo a la que conocimos todos en la serie de wanda visión el primer tomo de pluto publicado por planeta esto se ha olvidado esto está publicado por panini de acuerdo pluto que es la revisión que ha hecho naoki urasawa del astro boy de osamo tezuka que se va a considerar como una relectura secuela y además mezclado todo con una trama de novela negra de acuerdo porque ha habido una serie de asesinatos y hay que investigar quién ha cometido esos asesinatos orígenes de green lantern publicado este ya tiene un tiempo vale publicado por planeta de agostini de geof jones e iván reis que es pues más o menos para cuando salió bueno cuando geof jones todavía no era el jefazo de dc ahora creo que ya no lo está un poco ahora creo que solamente está en el cine cogió su serie una de sus series fetiches que eran delante la otra de la flash y retocó algo el origen de green lantern para adecuarlo a algo más a lo que él estaba escribiendo en aquel momento el dibujo de van reis es digamos es como si fuera el hijo bastardo de alan davis con lo cual pues la verdad es que mola mola muchísimo es bueno es el hijo bastardo de alan davis con carlos pacheco vale y el último cómic de este lote es superman superman y los hombres de acero de gran morrison rach morales y andy cuber este es el inicio de la etapa que llevó a cabo gran morrison después de los 52 vale de los niños 52 se hizo cargo y aquí es donde él reimagina a superman mientras que teníamos un superman más adulto en la otra serie que estaba realizando en aquel momento george pérez aquí digamos que es un superman más más jovencito de acuerdo y llevó a cabo una serie de cambios que bueno son os los voy a dejar a vosotros que los podáis ver a ver qué os parecen ya que cambio cosas también un algo del origen pero sobre todo cambio un poco lo que era la idea del superman ya que aquí por ejemplo en vez de ser un periodista es un bloguero cosas de gran morrison y los dos últimos lotes son un libro solo vale pero es son estas dos cajas de las ediciones especiales de rosa la sanguinaria de nicolas ames que me cedió damon para poder hacer este tipo de sorteos bueno también igual por aquí no por aquí aparecerá la reseña que hice de la novela también en el canal tenéis una charla barra entrevista que hice con él que también debería de aparecer por aquí y creo que ya no pueden aparecer más 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 etiquetas y que vais a encontrar dentro de esta caja vais a encontrar la edición del libro bueno la edición una edición de rosa la sanguinaria firmada por el propio nicolas ames con una camiseta un mar y un marca páginas de acuerdo hay una púa agua porque es que estas novelas tienen mucho que ver con la música sobre todo está esta segunda vale y bueno pues eso es todo lo que vamos a sortear de nuevo simplemente daros las gracias comentaros por cierto además que el sorteo solamente será válido para españa españa eeuta melilla canarias y las islas baleares me gustaría poder hacer que fuera válido para todo el té para todo el mundo pero lamentablemente no me da el sueldo para poder hacer envíos al extranjero de acuerdo en el futuro ya veremos si podemos hacer algo o hacer algo digital no lo sé pero de nuevo daros a todos las gracias por haber hecho posible alcanzar los 2000 y bueno pues creo que luego la mejor forma de cerrarlo con todos sorteando libros entre vosotros para que vuestra pila aumente y yo no me sienta culpable por ello así que pues eso que muchísimas gracias por haberlo hecho posible que ya sabéis si os gusta el canal suscribiros darle a la campanita para que os avise cuando haya nuevos vídeos darle al like compartir comentar a vuestros amigos familiares perros gatos ese patatas etcétera que está este sorteo para que pueda puedan todos participar y oye pues mira cuanto más participéis mejor la cuerda así que pues eso que muchísimas gracias y guau ah ah